Miren, quedamos nuevamente en el asunto de la entrega de la notificación. No vinieron, nos esperamos el día de hoy, la gente del jurídico del síndico en el municipio quedaron de venir, entre otros y otros se los avisó que no nos está. Entonces, como el único testigo de autoridad es usted, pues le tendremos que hacer evidente cómo se entrega, en qué forma, los detalles que tiene y demás. Ya nada más para que no se deprecie a otras cosas, el rato vayan a querer mentir porque se les da muy bien. Entonces, para ayudar a que el síndico, el señor de la mentira, siga con esto, lo seguimos esperando por la notificación y nunca lo hizo. Con base a la ley no pedimos nada más, ¿sale? Ahí está de manera pacífica y siempre se dijo que sí a la presidenta municipal, sobre todo, porque era para sus seres golpeadas. Esperamos sus actos, sus proyectos, que le vayan muy bien. Y de verdad, lo que más creemos es que todo lo que se hace, todo lo que se está haciendo, es que algún día la sociedad nos va a juzgar con sus actos. No, la sociedad dijo. Así que todo lo que nos hicieron, así es todo lo que nos pase. Así que ahí le dejamos con todo en son de paz. Dijeron que éramos la última oficina, que ya no había gente aquí, que ya no había nadie, éramos los únicos y nos resistíamos ahí. Entonces seguramente su tendencia era aventarnos a los militares, ¿no? Porque por la fuerza todo lo han podido hacer, de manera legal no han podido hacer nada. Pues listo, policía, muchísimas gracias. Que tenga buena tarde. Saludos. Gracias. Vámonos.